Arrancamos. Mi nombre es Cruz Morales Yalanda, vengo del resguardo de Guambía, actualmente residuo aquí en Cali, de la comunidad Misak, Guariana. Hemos estado desde el año 73, 74 aquí, y desde ese tiempo vivo aquí ya. El Sarandito, esto es ancestral de nuestros padres, antepasados, que vienen. Y lo hemos estado realizando aquí, mostrando a los niños para que jueguen. Esto es de madera, se le da un cuete, como en forma de berraquillo, pero es un perrerito que con esto se hace bailar este sarambito. Es un juego ancestral, un juego sano, que no tiene nada de envidiar, que vaya a ser un juego brusco, un juego muy sano. ¿Sarambico qué traduce en lengua Misak? ¿Tiene alguna traducción? No, no quiere traducción. Se llama Sarambico, así. Sarambico se llama. ¿Puedes hacer la demostración de cómo se hace bailar? ¿Puedes hacer la demostración de cómo se hace bailar? No, 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 no Gracias.